Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Retrojuegos, gracias por estar ahí. Y hoy vamos con un juego muy particular, un juego del año 82, ETL Extraterrestre, inspirado en la película de igual nombre. Bueno, arranquemos diciendo que la desarrolladora fue Atari, la compañía norteamericana fundada por Nolan Bushnell, y el diseñador del juego, Howard Warshaw. ¿Por qué decimos que es un juego muy particular? El juego, mucha gente le atribuye la caída de Atari, nada más y nada menos. Juego que tenía que salir sí o sí en la Navidad del 82, porque bueno, Atari, dado el éxito de la película, quería hacer un juego. Se sentaron a negociar, y recién en julio de ese año, del 82, se pusieron de acuerdo, y lograron los derechos, ¿no?, para poder hacer el juego. La cuestión es que el juego tenía que salir sí o sí para las Navidades, para diciembre de ese año, dejando al programador, al Warshaw, con muy poco margen, muy poco tiempo. De hecho, el juego ni siquiera fue testeado. Así como lo hicieron, salió a la venta sin ningún tipo de testeo, ¿no?, buscando errores, buscando corregir estos errores. Lo que sucedió fue lo siguiente, Atari preveía una venta, un volumen de venta de 5 millones de copias, apenas y se vendieron un millón y medio, un millón 500 mil copias, cartuchos, que era el formato en que salió el juego. Bueno, un número nada despreciable, pero bueno, para el volumen pretendido por Atari, tal vez era poco, más de inversión para lograr los derechos, la cantidad de cartuchos que volvieron devueltos, por lo que decíamos, ¿no?, los errores de programación que tenían. Bueno, evidentemente, tuvo pérdidas, tuvo grandes pérdidas, tal vez no serán suficientes para el quiebre, pero habrán influido. Todo esto se narra, se cuenta muy bien en un documental que se llama Atari Game Over, voy a dejar después un link para que lo puedan ver, ¿no? Realmente es un juego muy particular, un juego muy particular que, bueno, mucha gente lo tilda de ser el peor juego de la historia, yo también, les cuento que yo también, ahora lo vamos a ver, realmente un juego que es muy complicado, muy simple, por más que haya tenido muy poco tiempo, se han hecho grandes obras en ese tiempo, y a mí el juego, te digo, no me gustó para nada. Precisamente es por lo malo que es, ¿no?, por lo malo que es que quiero compartirlo y que lo veamos. Es un juego que no falta ningún review, ningún canal que trata juegos retro, pero deja este juego de lado, por lo que significó. Después quedará en ver si es cierto que provocó la caída de Atari o no, lo que sí es cierto. Ah, incluso se decía por muchos años, ¿no?, dando pie a una leyenda, un mito, que Atari había enterrado los excedentes, ¿no?, las devoluciones de este juego, todo lo que no se pudo vender en el desierto, lo había enterrado en el desierto, Atari lo negaba, y un documental del año este que les menciono, ¿no?, Atari Game Over del 2014, demostró que era cierto, que realmente habían enterrado. Lo habían enterrado el juego con otros tantos, se ve que era la forma de operar de Atari, no todo lo que sobraba, todo el excedente, lo enterraban en el desierto. Pero era cierta la historia, el mito que se tejía alrededor. Y bueno, y vamos al juego. Bueno, ahí está el juego. La presentación ya... Parece un gremlin, no sé ustedes. A mí me parece un gremlin, más que el extraterrestre. Bueno, empieza la aventura, la nave te deja en la tierra, se manda a mudar, y acá empieza la cuestión. Por lo que... Bah, ahí empezamos ya con los errores, ¿ves? Caes en los pozos. Uno tiene que ir a estos pozos. Pero... Caer cuando vos lo tenés previsto. Entonces vos tenés que meterte en estos pozos, porque dentro de estos pozos están las partes de un... Como en la película, ¿viste? Están las partes de un teléfono intergaláctico, por decirlo de alguna manera. Y cuando vos juntás las tres partes del teléfono, podés llamar a los otros que te dejaron acá, para que te vengan a rescatar. Ahora, algo que parece muy sencillo, pero no lo es. Están estos pozos... Hay dos tipos de personajes. Está este de gabardina marrón, que lo que hace es robarte las partes del teléfono, ¿ves? No hace nada. Si vos tuvieras una de las... El que hay que cuidarse es de ese de gabardina blanca. Porque ese, fíjate, te agarra y te lleva otra vez al laboratorio. No pasa nada, es simplemente para hacerte perder tiempo. Y te decía, el de gabardina blanca, marrón este, te agarra las partes del teléfono si vos tuvieras alguna. Después ves que hay como un puntito ahí en la pantalla. Eso es un caramelo que te permite incrementar el tiempo. Vos ahí abajo en la pantalla tenés un tiempo. Cuando ese tiempo se te termina, morís. Elliot, el personaje de la película, te puede revivir tres veces. A la tercera, listo, ya es la última. Entonces tenés que meterte en los pozos, ¿ves? Esa es la aventura. Meterte en los pozos y buscar las partes del teléfono. Una cosa espantosa. Ahí hay una, ¿ves? Mirá. Y se acumula... Perdón. Ahí en la franja violeta. Que hablando de la franja violeta, vas a ver que se van dibujando otros símbolos, otros caracteres. ¿Ves? Ahí hay un signo de pregunta. Si... Bueno, ahí me agarro. Si yo cuando agarro el... Cuando estoy sobre el signo de pregunta y aprieto el botón, si hubiera una pieza del teléfono en alguno de los pozos, en ese pozo hay como una rayita blanca que aparece destellando, ¿no? Y si eso ocurriera es que dentro del pozo hay una de las partes. Después, ¿viste ahí? Que aparece ese símbolo así como de tres rayitas. Si yo levanto, aprieto el botón y se sube la cabeza, es como que el tipejo este se asusta. Y se queda ahí bugueado, ¿ves? Se queda ahí y de ahí no se mueve. Y eso me da a mí tiempo para recorrer las pantallas. A ver si acá hay algo o no. Acá no hay nada. Vamos al otro. Porque hasta que no salgamos de la pantalla, el tipo va a estar ahí bugueado. Y como solamente puede haber un personaje por vez en la pantalla, el otro, el blanco, no va a aparecer. Acá tampoco hay nada. Subimos levitando, ¿viste? O sea, el juego, qué sé yo. Bueno, no hay que ser muy exigente. Tal vez... Algunos dirán, no tuvo tiempo suficiente. Qué sé yo. Hay gente que en ese tiempo ha hecho realmente grandes producciones. Y encima teniendo todo el respaldo de Atari, ¿no? Bueno, acá en esta pantalla no hay nada. Si mantengo el botón apretado va más rapidito. En esta pantalla no hay nada. ¿Ves? Ahí está el símbolo, el signo de pregunta, ¿ves? Ahí está, ¿ves que en el pozo de abajo hay como una rayita que aparece y... Bueno. En ese... Ahí me teletransporté. En ese pozo habría una de las piezas del teléfono. Ahí viene Elliot. Que también llamamos a Elliot. Se queda ahí en la pantalla. Bueno. Y se suponía que se tenía que quedar en la pantalla. Y de esa manera no aparece otro. ¿Ves? Ahí. Está el signo de pregunta. Pero acá en esta pantalla no hay nada. Escapemos. A ver si acá sí. Ahí, en esa... En esa... Hay uno. Bueno. Tendría que haber sido... Bueno. Hacia abajo. No, es realmente muy tedioso el juego. O sea, no puede faltar, ¿no? Cualquier coleccionista tiene que tener este juego en su haber. Precisamente porque fue el juego más horrible de la historia para muchos. Y los que hacemos reviews no podemos dejar que falte en nuestros respectivos canales. Acá no hay nada. Ves que sube el cogote y no muestra nada. A ver, ahí creo que estaba el signo de pregunta o me pareció a mí. Cuando está ese símbolo redondito, cambias los caramelitos por más puntos, por más tiempo, digamos. Porque lo que está abajo, ese puntaje representa el tiempo que tenés. Cuando se termina, listo. Se acabó el juego. Ahí está todavía Elliot. Dicho sea de paso, el de gabardina naranja me afanó el pedacito de teléfono. Bueno, ahí está. Ahí lo volvemos a agarrar. Salimos del pozo. Ya acá en esta pantalla no hay nada que hacer. Ahí está, ¿ves? Ahí me teletransporto. Algunas veces me sale, otras veces no. Ahora no me sale. A ver si acá está Elliot bugueado, que de ahí no se mueve. Pero no, creo que acá en esta pantalla no había más nada. Ahí me caí en el pozo. Ese era uno de los fallos de programación más mencionados, ¿no? Que te caías en los pozos sin estar encima de un agujero. El agujero es el que está ahí de color más oscuro. Por ejemplo, acá en esta pantalla hay cuatro agujeros. Pero fíjate, si el de gabardina naranja me agarra, no me lleva, pero me agarra las partes del teléfono. ¿Ves? Ahí estoy en las tres rayitas, aprieto y se espanta y se va. Debería desaparecer, pero se queda ahí, no, ¿ves? No desaparece. Ya que está, vamos a revisar en los pozos. Encima, los pozos todos iguales. O sea, si vos decís que caés, son todos diferentes. Pero nada, caés ahí, fíjate cómo era. Ahí me teletransporté. Caemos en este pozo. Lo mismo, es la misma gráfica. El pobre Howard, el programador, recibió todos los palos sabidos y por haber. Que dicho sea de paso, si ven el documental, este que yo les comento, Atari Game Over, hay entrevistas a todos los protagonistas. Al programador, a este Howard, lo entrevistan. Él da las explicaciones, dice que tuvo poco tiempo, esto y lo otro. Está bueno porque entrevistan a personas involucradas en esa época. Gente de Atari, directivos de Atari. Está muy bueno, la verdad que el documental vale la pena. Son apenas unas pocas pantallas que podés recorrer. A ver si acá hay algo, nada, ves. No pude salir. El lugar donde estaban enterradas los cartuchos fue en Nuevo México, en un vertedero de Álamo Gordo. La comuna de esa localidad es la que quedó en guarda de todos esos cartuchos. No había solamente cartuchos de Atari, perdón, de T. De hecho, los cartuchos de T eran los que estaban en menor porcentaje. Había cartuchos de todo tipo de juego ahí enterrados. Se ve que Atari hacía eso. Lo que sobraba le era más conveniente, más barato enterrarlos que, no sé, hacer otra cosa. Muy ecológicos los muchachos, ¿no? Enterrando lo que sobraba en el desierto. Bueno, ahí ya está por terminar el tiempo inicial, ¿no? 280 y pico. Bueno, ahí está la primer muerte del extraterrestre. Ahí vino Elliot, me revive. Tengo mucho menos tiempo, tengo 1500 de tiempo ahora. Cuando arrancamos, arrancamos con 9000 y pico. Y bueno. Ahí encontramos otra de las partes. No, aparte es una misión imposible. Por ahí si le tomás la mano, están estos plomazos encima que te persiguen. Ahí me teletransporté. Nada. Claro, lo que pasa es que tenés que recorrer la pantalla y buscar el signo de pregunta, ¿no? Este signo, ¿ves? El que aparece ahí. Entonces, al apretar el botón se le sube el pescuezo al bicharraco este. Y te dice si en alguno de los pozos hay algo. Lo que pasa es que... Ahí está la primera de las vidas extras, por decirlo de alguna manera. Sima, vos si pasás por arriba te caes en el pozo. Pero el otro, el de gabardina blanca y naranja, pueden pasar por arriba del pozo. Es como que levita. Este símbolo... ¿Ves? Fíjate. Pasa por arriba, tipo, ¿no? Superpoder. No cae en el pozo. Estaría bueno que caiga en el pozo y vos afás un poco. El juego es como si fuera un cubo. Vos vas recorriendo las caras del cubo. Son en total cuatro de un lado, más las otras dos de arriba y abajo. Son seis pantallas en total. A ver si acá en esta... Ahí está el signo de pregunta. Levanto el cogote, pero bueno, no pasa nada. Acá en esta pantalla no hay nada. A ver si acá en esta hay alguna. Ahí está. Creo que... No. Ahí desapareció. ¿Ves? Ese es el símbolo para llamar a la nave. Me quiero parar sobre el signo de pregunta. Bueno, ahí me teletransporté al demonio. Bueno, esa fue la segunda de las vidas extras. Ahí viene Elliot. Me va a revivir por segunda vez. A ver si en esta pantalla... Ese símbolo es para llamar a Elliot. Se supone que tendría que venir el amigo a rescatarme. Se toma su tiempo. ¿Ves? Ahí no pasé sobre el pozo, pero... O me pareció no haber pasado, pero... O bueno, tal vez sí. Tal vez me caí. Bueno, tal vez pasé por arriba. Bien, ahí hacemos que este se vaya ahí. Para poder reparar... Revisar... Ahí está. Revisamos tranquilo... No, no hay nada. Ahí viene Elliot. Lo llamamos hace media hora y ahora aparece. Bueno... Ahí... La tercera de las vidas extras. Creo que esta es la última. No. No hay más. Ahí ya oficialmente... Palmó E.T. Y tendríamos que volver a empezar. Es más, parece un... Fijate, parece un Gremlin. Más que... El de la película E.T. Pero... El extraterrestre. Pero bueno... Qué sé yo. Tiempo tuvo... El tal Howard. El juego, la verdad... Que los que lo tildan del peor juego de la historia... Yo... Les doy la derecha. ¿Qué querés que te diga? Y bueno... No podía faltar. Tenía que estar. Tenía que estar presente. Un coleccionista de juegos retro... Este juego lo tiene. Entre... Los otros. Los buenos juegos. Y bueno... Así que bueno... Eso fue todo. E.T. El peor juego de la historia... De Atari... Y... Será hasta la próxima. Gracias por estar... Y nos vemos.